365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 24 de marzo. Hoy pídele al Señor que te bendiga con un buen discernimiento. Continuamente estamos sujetos a la presión de tener que tomar decisiones. Algunas de ellas pueden tener en el futuro una gran repercusión en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. De aquí la importancia para no decidir de manera precipitada, ni desde el nivel solamente emocional, sino guiados por la sabiduría que nos concede el Santo Espíritu de Dios. Un elemento fundamental para un buen discernimiento es saber ver todos los aspectos de una realidad sin quedarnos solos con una parte, por lo cual tenemos que mantenernos serenamente alerta. Todo lo que necesitamos saber puede estar ante nuestros ojos, pero en ocasiones nos creamos ilusiones con algunas personas y las sobrevaluamos. Además nos generamos expectativas que pueden cargarnos al punto de no llegar a reconocer la realidad. Sin embargo, el final siempre está presente desde el principio. Por eso Proverbios 17.20 nos dice, el que actúa con doblez no hallará la felicidad. Las malas lenguas caerán en desgracia. Padre amado, bendice a cada uno de tus hijos con un don grande, sabio, colmado de tu discernimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si deseas colaborar con nuestra obra evangelizadora y seminario y conocer un poco más de nuestra comunidad, puedes entrar a la página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org o escribir al email padrediegocem.com. Dios te bendiga.